en una licuadora ponemos media barra de pasta de achiote 50 gramos aproximadamente una taza y media de jugo de naranja un trozo de cebolla tres dientes de ajo picados un poco de orégano y una cucharadita de sal licuamos hasta integrar bien los ingredientes y apartamos en una sartén grande agregamos un poco de aceite vegetal agregamos 750 gramos de setas deshebradas agregamos un poco de ajo en polvo un poco de pimienta en polvo y un poco de sal mezclamos bien y dejamos por dos minutos ponemos en un contenedor en una cacerola ponemos un poco de aceite vegetal agregamos la salsa de achiote agregamos las setas y mezclamos esperamos hasta que hierva probamos de sal y agregamos al gusto mezclamos y bajamos a fuego bajo tapamos la cacerola y dejamos por 30 minutos cada minuto quitamos la tapa y movemos para que no se nos pegue probamos y si les parece que está un poco ácida pueden poner media cucharadita de azúcar mezclamos y apagamos el fuego en un recipiente ponemos media cebolla morada rebanada en medias lunas a un cuarto de taza de jugo de limón agregamos agua hasta obtener entre el agua y el jugo de limón un tercio de taza de líquido se lo agregamos a la cebolla junto con un poco de sal y un poco de orégano triturado agregamos un poco de aceite de oliva y un chile habanero previamente asado y finamente picado el chile es opcional podemos agregar más limón si quieren dejamos marinar mínimo por 15 minutos en una tortilla de maíz ponemos un poco de setas al pibil un poco de cebolla morada marinada en limón y podemos ya disfrutar de este sustituto de cochinita pibil elaborada con setas las leyes e y y y